Han venido por aquí mientras me ocupaba del alguacil. Siento la brisa marina. La salida debe de estar cerca. Estamos en el final. Que debo decir que me entristece un poco porque he tenido que utilizar aquí una distracción. Lo cual eso nos da una sospecha generada. Algo a lo que no he tenido que recurrir en toda la historia. He buscado la vida de otras formas pero aquí no ha habido manera. Pero no pasa nada. Conseguimos el fantasma igualmente. Es un recurso oportunista. Pero es que me jode porque salvo en el prólogo no tenía que haberlo utilizado. No es un nivel largo pero por situaciones como esta si queremos el fantasma. Hay que ser pacientes. No había dado cuenta pero veis cuando activamos la concentración. Es como si estuviéramos conectados a estos tíos. Como si pasáramos a otro plano y allí nos pudiesen ver. Se abre el ojo. Son bastante sensibles a la distancia del movimiento pero bueno. Si somos muy bruscos nos van a ver. Como veis es un pasillo muy estrecho. Si queréis... Pasar tranquilamente. Aquí tenéis un camino oculto. Vale. Despacio. Muy despacio. Shhh. No hay país. Quieto. Muy bien. Bueno, si hubiésemos seguido al del principio estaríamos en esa parte de arriba ahí donde está ahora. Bueno, recordáis eso que nada más empezar... Ay, perdón. Acabar el capítulo 7 empezamos directamente al 8. No hay... Eh... Visita a la ciudad. Así que seguimos con el mismo equipo con el que estábamos al terminar el capítulo 7. De ahí que os dijera que pillaseis todas las cuerdas... Flechas con cuerda que hicieran falta. Bueno, ahora que no hay nadie aprovechamos... Ahí viene. Bueno, mientras está aquí... Tenemos que esperar a que se vuelva atrás. Bueno, si no os preocupéis. Quedan un par de flechas pero... Ahora ya sólo una. Pero... Encontraremos un comerciante un poco más adelante... Que nos vende un par de flechas con cuerdas. Sólo no... No las gastéis estas donde no toca. Aquí sí. Era necesario. Tenemos que esperar. Vamos. Muy, ya sabes. No, ya. No, ya. a la cuerda. Lo que pasa es que quiero esperar a que el otro salga por ahí o no sé qué hacer. Bueno, lo digo porque... Un segundo. Vale, nadie se ha enterado. Caeríais por esta roca que hace un poco de pendiente y el tío resbalaría y haría ruido. Y estos son, ya os digo, más sensibles y nos oyen muy rápidamente, generaríais una sospecha inútilmente. Un gran producto. Aquí arriba se acabaría el camino. Si habéis ido por arriba caeríais aquí. O sea que no tendré que esperar a que este vuelva. Si. Maldito. Demasiado poco espacio, no me fío. Bueno, lo esperaremos. Aquí no nos verá. Si viene. Si. 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 Contrisa. Si. ideales de orión creo que no habría punto para volver aquí así que asegurados eso un coleccionable y 10 objetos de botín no hay notas vale aquí hostia bueno que si no pillase no nos saldría nada pero que aquí no hay documentos vale lo he mirado bastante fondo pero cosa rara no hay más documentos vale han pillado despidado un poco las brisas de siempre aquí tenéis un camino oculto creo yo que es más sencillo pasar por aquí la lucha fue nuestra única prueba de fe ahora se nos presenta un reto cada día pues vuestro trabajo es más urgente que antes esta tenebra está por todas partes ahora que se va cuidado que ahora uno ha subido las escaleras de allí y se pondrá en la barandilla y no se va a mover de allí me había perdido en la tenebra orión me sacó de las calles bueno este panel nos abre una puerta que hay a la derecha así somos rápidos shhh tranquilo pues está cambiando el tiempo mierda tranquilo hombre muy bien romper el hierro a iluminar la noche este es el deber del hermano y tres objetos perfecto son tiempos difíciles ¿dónde estás? ¿dónde estás? decían que el hierro nunca se rompía se equivocaban ahí está ya se ha puesto ahí ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? todavía noto el toque de orión como su fe me recorre el cuerpo vale ahora os aconsejo guardar aquí más que nada os lo aconsejo porque es posible que un script se quede bugueado de la patrulla de los guardias y eso no nos iría nada bien tendríais que cargar partida desde el punto de control más atrás o desde el inicio de la cabeza tal vez esta noche logre dormir no había nada aquí nada y ahí las puertas están cerradas y nosotros estamos a este lado aquí tenéis para una cuerda por donde hemos ido las tuberías pero no hace falta usarlo ¿dudas de orión? ¿acaso no nos ha dado cuanto ha prometido? todo eso y más ahora se lo debemos una vida por otra camino oculto pero no vamos por aquí ¿crees que nos está escondiendo algo? seguro ¿de dónde saca un plebeyo unos discursos tan inspirados? ¿y cómo puede curar nuestra enfermedad si no es médico? no me encuentro muy bien le doy gracias a orión ¿pero es uno de los nuestros? ¿estás ciego o qué? ha luchado por nosotros por su gente mira a jaco a sari a todos los que han dado su vida en las calles a todos los que creían en él no guardéis ahora o sea guardad el momento ese antes de que se inicie el evento de esta conversación porque os digo que a veces puede buggearse el script de la patrulla y el que está aquí apoyado hermano ya verás cuando nuestros estandantes jueguen de todas las torres de esta ciudad el que se mueve la lucha ha terminado pero todavía escucho los gritos este puede que se quede aquí clavado y no haga este movimiento lo cual nos jodería bastante muy bien debería dormir más aquí tenemos 5 objetos los otros 3 están aquí pero ahora esperad a que estén en la espalda que nos puede ver por la ventana necesito dormir vale ya está me pregunto que le echarán al potaje supongo que todo el mundo está ya en el barco y quitaron la pasarela bueno siempre hay otros modos de subir a bordo vale bueno aquí tenemos el vendedor le vamos a comprar las dos flechas echa un vistazo aquí están para mí nunca nos hemos visto claro que no si por aquí y un buen lugar para guardar bueno aquí he tenido que usar una flecha asfixiante pero por suerte no me ha contado sospechas ni nada a veces cuenta a veces no depende de la situación no entiendo ni cuándo ni cómo es cuestión de experimentar y probar a ver que sale a dónde pretende ir orion el lute del alba aún no está ni listo para flotar es como si hubieran atado la mitad de los muelles en forma de barco y no los truenos pues tenemos gracias de no estar con los que han subido a bordo pero si le ha ocurrido algo a orion deberíamos estar en la nave protegiéndolo mejor quédate ahí y vigila por si aparece el ladrón como nos ha dicho como veis tenemos un objeto ahí delante de esa hoguera estoy enfermando este se queda aquí esperado esperado y nunca se mueve y es aquí donde uso esta flecha pero esperad un poco a que el otro se pire que va bajando la rampa tal vez esta noche logre dormir los grabados van a por ti como veis no pasa nada vale todo bien todo correcto bueno aquí es el único punto tontamente que me salte objetos de botín obviamente siempre fallo a pillarlo todo a la primera tenemos un par aquí más escondidicos este sí, ahora vale bueno hay otro camino que no he enseñado eso está justo abajo de la de la rampa de ahí tranquilos no os preocupéis por la música no pasa nada veis no hay sospechas pero bueno ahora al dar la vuelta os enseñaré el otro camino no objeto y objeto muy bien qué silencio vale está atrás esta puerta no hay nada por eso justo abajo de la rampa tenéis una especie de andamios que podéis subiros y hay un punto para clavar la garra y daríais justo aquí no hay vuelta atrás por eso es nuestro camino eh no no estamos dentro aquí será un poco más delicado no 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 Bien, guardemos Bueno, pues sigamos Un poco de suerte Normalmente a este lo pillo al otro lado y tengo que esperar Bueno, cuidado ahora Suena un poco delicada Se está haciendo tarde Estoy agotado Estoy enfermando Maldita sea La cabeza me está matando No Muy bien ¿Qué tamaño tiene eso? Orión dijo que nuestra luz Era las nuevas tierras que tiene Pero a los aristos que engordaron a nuestra costa Les iría bien sudar esa grasa Uno y dos Es que no me verá ahora Me congelo Es más seguro hacer un poco este rodeo que acabo de hacer Por el tío este de la mesa y los dos que patrullan por arriba Estoy agotado No me encuentro Muy bien Chico ¿Qué rayos habrá pasado aquí? Bueno, ya está Ahí está A ver cómo vamos Vale No sé si acaso guardamos aquí Mal momento He salido de allí Vale Son tiempos difíciles Vale Chuchu Algo No va bien Volvemos a estar el punto de antes Al retirar por aquí Vamos a derecha Esta noche está siendo eterna Muy bien Bueno, repasemos números Ahí está 36 objetos de botín Y un coleccionable De dos Sin notas Y bueno, está un pelín escondido aquí En el cambio de zona Dijo Seguimos Antes de Cualquier Después de Cualquier Estudios Cualquier Y bueno, está Estudios HAYA Y Estudios